Repudio e inacción. Los femicidios movilizan a Jujuy ante un gobierno ausente. La pandemia en Jujuy no deja de cobrarse casi una decena de vidas por día, pese a todos los pronósticos optimistas y claramente errados del gobierno. Invadida por la impotencia, la gente denuncia fallecimientos en el ámbito del hogar y la tardía respuesta de un sistema de salud colapsado. En las últimas jornadas, sin embargo, otro profundo dolor se instaló en los hogares de los jujeños, uno que también viene acompañado de un sentimiento de impotencia y desamparo. Los femicidios, un problema enquistado al que jamás se le supo dar solución, hoy vuelven a golpearnos con gran ferocidad y exigen acciones reales de una vez por todas. Bronca. Son todas niñas, una niña, toda la vida por delante, toda la vida por delante. Puede ser tu hija, puede ser mi hermana, puede ser mi madre, somos cosa para el Estado ya. Policía cómplice, porque nada le costaba salir el día jueves. Pedimos justicia, que se esclarezca este crimen y todos los crímenes que hubo acá en Palpalá y en toda la provincia. Y últimamente van aumentando y no encontramos nosotros una respuesta como pueblo de la justicia. A la pequeña Cecia Nicole Reinaga la golpearon, la estrangularon y la encontraron tirada en un estanque, en una muestra de completo desprecio por la vida. Y Ara Sabrina Rueda, una adolescente de 16 años, salió de su casa en bicicleta y nunca volvió. Encontraron su cuerpo semi-enterrado. A Roxana Masala la encontraron sin vida en la cama y boca abajo. A unos metros, estaba el cuerpo sin vida de su pareja. Muertes brutales y desconcertantes son moneda corriente y se ven potenciadas por contextos de encierro e instituciones ausentes. La provincia destina fortunas para combatir este flagelo, pero sus instituciones y sus actores claramente no están a la altura del desafío. Estos espacios ocupados por funcionarios cuyo único mérito fue la obsecuencia. Una fuerte propaganda intenta mostrar a un gobierno involucrado en el tema y una justicia ineficaz son gran parte del problema. Desde la fuerza policial niegan toda responsabilidad frente a las denuncias de la gente. Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte, en estos momentos están todos los recursos o la mayor cantidad de recursos que hemos podido disponer a la zona del río Sapla y los alisos para el rastreo y la búsqueda que ha dispuesto el fiscal, lo hemos hecho. Hemos afectado más investigadores a la brigada de investigaciones para que de alguna manera podamos resolver este caso y que seguramente lo vamos a hacer. Yo decía recién que desde el mismo momento en que recibimos la denuncia el día 23, el oficial siguió todo el protocolo que había que seguir. ¿Rastrillajes o no? Porque no es solo el rastrillaje. Porque todos hablamos del rastrillaje, pero la investigación no se compone del rastrillaje. Son una serie de métodos que se siguen en la investigación. Recién lo aclaraba. Declaraciones, pericias, entrevistas, informes de psicólogos, toda la documentación sirve para la investigación. El rastreo es una disposición exclusiva del fiscal y el rastreo se lo hace siguiendo una metodología determinada. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, la familia está exigiendo explicaciones. De hecho, ayer anticiparon que sienten que hubo negligencia y abandono de personas que van a denunciar al Estado por esto. La familia tiene todo el derecho del mundo de accionar y de hacer lo que crea conveniente. Nosotros vamos a seguir colaborando con la justicia para la investigación. Sin embargo, los pedidos de informe contra funcionarios del gobierno instan a asumir culpas para que algo cambie. La legislatura debe estar a la altura de las circunstancias y se debe reunir el Parlamento para interpelar al gobierno de la provincia de Jujuy. En este caso, en materia de seguridad, a su ministro, el doctor Ekelmeyer. El silencio y la falta de acción por parte del gobierno de la provincia de Jujuy respecto a los femicidios ocurridos en la provincia. La verdad que es un silencio que preocupa muchísimo y da a entender que en realidad el gobierno de Jujuy no viene haciendo nada en materia de prevención, erradicación e investigación de los hechos de violencia que denuncian día a día. Toda la cantidad que se recibe de violencia doméstica, de desaparición de mujeres. Nosotros creemos que la situación es muy preocupante y desde nuestro rol institucional debemos estar acompañando con acciones concretas como las que estamos proponiendo, que es que quienes tienen la responsabilidad política institucional vengan a explicar y a decir qué es lo que están haciendo para que no haya más femicidios en Jujuy. El gobierno, que durante meses se escudó en la pandemia para no hacer frente a sus responsabilidades, no recoge el guante y termina protagonizando un espectáculo frívolo en su show televisivo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, un saludo a toda la familia jujeña, al querido pueblo jujeño. Bueno, hoy fiestas patronales en Yuto, así que nuestro saludo a toda la comunidad. La pintada que siempre todos los años para la fiesta de los estudiantes, desde que, bueno, me hice cargo de la gestión. Así que muchas gracias a los chicos de la promo 2020. Bueno, esta es toda la información por hoy. El día jueves estaremos nuevamente con un informe breve, corto, de las actividades que se van desarrollando. Así que saludos a toda la familia jujeña de nuevo. Por favor, a seguirse cuidando. La maniobra no sirvió de mucho y la gente lo condenó en redes sociales. Marchas en San Salvador de Jujuy, Palpalá, Libertador, San Pedro y El Carmen. Le recuerdan al gobierno que las familias no están solas en su dolor y que la paciencia se ha agotado. La iglesia supo hacerse eco del reclamo generalizado y fue contundente. Realmente es muy, muy preocupante. No es el único caso. Hay otros que se van apareciendo, otras situaciones parecidas. Acá siempre está... ...de que detrás de muchas de estas situaciones haya organizaciones mafiosas que estén... ¿Obispo cree que está a la altura de las diferentes estrategias políticas que se vienen realizando, teniendo en cuenta los hechos que mencionabas? Mira, yo creo que siempre podemos hacer más porque hay que tomar conciencia de la gravedad de este problema. ¿No? La gravedad. Y a veces nos escapa eso, ¿no? Entonces, todos, todos tenemos que aportar. Si uno sabe algo, si uno intuye algo, bueno... Pero sí, un compromiso mayor se nos pide a todos, sí.